Buena gente, ¿cómo va? Últimamente el periodismo viene defendiendo mucho a Melconiac Literalmente todo el periodismo generó consensos entre sí Para no hablar del Melco-Gate Desde Navarro, Dugan, El Gato Silvestre, Novarésio Foy, Malanata Calculo que los neutrales ahí youtubers como El Presto, Desempleoncho Que se quedaron afuera del armado de Millay No se habló mucho del tema Sí se habló, pero Tomás Méndez es un chanta Más que nada El Presto, Tomás Méndez es un chanta Sí, ya sé que es un chanta, que es un tránsfuga Pero los audios hay que ver si son verdad o son mentira Algunos ahí que están con El Presto hicieron en unas piruetas mentales Que los audios son truchos Y a ver, algunos de los audios que pasó Tomás Méndez Sí son editados, algunos lo demostró Pero otros no Y son parte de una causa muy picante Ya que Melconian aparentemente estaría vinculado con la fafafa Y se lo escuchó, no sé si legalmente Realmente sí, teléfono pinchado Y al parecer los audios de Tomás Méndez Es de un tipo que estaba investigando el caso Y que se va a quedar sin laburo estos días F para el loco, si no, mirá Es equivocado, no es Macri Pero yo no te pedí tu fuente Ni nadie te la pidió en este programa La dijiste solito, por algo la dijiste Y yo sigo diciendo que es Macri No hay posibilidad de una escucha Al presidente del Banco Nación Si el presidente no lo autoriza Así que olvidate, porque aparte la justicia En la época de Macri, como bien sabe Mariotto Estaba lo suficientemente articulada Como para que se enteraran Si el presidente del Banco Nación A ver si entendemos esto Es una causa de narcotráfico En la cual el presidente No sé si habrá estado informado o no No sé si en todas las causas aparece Si es una causa de narcotráfico En donde aparece el rebote de este muchacho ¿Qué tiene que ver? Digamos, puede ser Puede ser que sea Macri El origen de la investigación Cayeron los narcos, qué sé yo Pero no es Melconian el objetivo El objetivo era los narcotraficantes ¿Entendés? O sea, los narcos eran el objetivo No era Melconian De hecho no salió a ningún lado Viene un empleado Y nos dice Che muchachos, esto no se investigó ¿Por qué no lo ponemos en funcionamiento? Lo ven ustedes, lo ponen Pero pongan el bruto Y lo vamos a hacer en esta Lo vamos a poner en el bruto Me da mucha pena por este pibe Después le daremos laburo Veremos qué hacemos Pero no es la AFI Es un pibe piola de una fiscalía Que lamentablemente va a tener problemas Me da mucha pena Me da mucha pena Yo no dije la AFI Yo dije Macri Así que no agrandes más cosas Y trates conmigo Descubrí tu ignorancia Yo no dije la fuente No te pedí la fuente Bien, es interesante Como en todo el programa Moreno trató de sacarle la ficha a Tomás Méndez Para mí que Moreno Y esto lo dijo Tomás Méndez Lo recalcó varias veces Está protegiendo el sistema político Obviamente Porque si cae uno Pueden caer uno atrás del otro Si se hacen los muy picantes En la televisión Entre un bando y el otro Pero después Son todos amigos Todos van a comer asado Beso, abrazo Truco Fidió con tuco Tac ¿No? Se cuidan los curros Y no van demasiado lejos Si un bando va demasiado lejos Probablemente pueda caer el otro O Amenazan al otro Así que no van a caer nada No va a caer nadie Es así lamentablemente Este juego Son todos corruptos Y para mí que Muchos del armado de mi ley También no se salvan Porque son gente Que va de un lado para el otro Eso es lamentable Pero bueno Por lo menos me conformo Con tener un país Medianamente normal Esto en mi opinión Tal vez ustedes tengan otra Pero bueno No me importa Moreno dice que son Audios de Macri Ya que el tipo es experto En pinchar teléfonos Y Méndez dice que no Que se yo Puede ser Pero ahora el cine 8K HD reactivado Dolby Atmos Todo lo que Todo al taco ¿No? Mirá No delito Fue una costumbre De Macri Aparte salió Ya viene del padre Que grababa la familia Esto se Esto solo No, pero no es Macri Pero no es Macri Para, para No, no, no No hay que mentir a la gente Si uno miente a la gente Después pierde creibilidad No es Macri Es Macri Es Macri Listo Vos decís que no es Macri Es Macri Listo Maestro Usted habla pelotudeces Habla muchas pelotudeces Habla muchas pelotudeces Ahora me explica Cómo es Macri Ahora explíquenle a la gente Cómo es Macri No, porque Explíquenle a la gente Cómo es Macri Explíquenle a la gente Cómo es Macri No te voy a explicar Explíquenle a la gente Usted es violenta, usted es violenta, y es mentiroso. La violencia es mentir, violencia es mentir, violencia es mentir, violencia es mentir. ¿Por qué no te levanté y te va? No, levántese usted. No, pensé que te levantaba para irte. Este es el programa mío, este es mi programa, este es mi programa. ¿Y por qué te levantaste? Porque me dijeron no, vos no, si se tiene que mandar a alguien es el mentiroso, es el mentiroso. No, no te levantas, soy periodista. Dale, dale. Pero déjame hablar. Dale, explica cómo es Macri. Pero déjame hablar. Dale, explica. ¿Me vas a dejar o no? Sí, claro, acá tenés todo el tiempo para hablar. Entonces déjame. Sí. Y callate. Sí. No, no me voy a callar. Cuando yo hablo, sí. No, no me voy a callar con esto. Después hablas. No, no, no. Después hablas. Acá vos no ponés la regla. No, sí, mientras yo hablo, vos te callás. Quiero escucharte, y la gente te quiere escuchar fundamentalmente. Bueno, déjame hablar. Pero me vas a dejar o no? Sí, claro. Pero tú callate. Es una hora para hablar. Entonces callate. Sí. ¿Mientras hablo, callate? No, si mentir, no. No, sí, porque sabés qué pasa. Porque no puedo demostrar la verdad. Y la diferencia entre vos y yo... Ah, bueno, dale. Tiene la verdad. Entonces callate, claro. Lo vamos a escuchar. Así que callate. Dale, lo vamos a escuchar. Callate. Pero déjase el manito así, dale, dale. Callate. Es un chanta, dale, vamos. No, chanta es mecoñate. Y vos. Y ya lo dije. Sí. Ya lo dije. Sí, dale. Y ya lo dije. Dale. La diferencia entre vos y yo... No, explícalo de Macri. Después de hablar dentro. Yo voy a hablar como yo quiera. Sí. La diferencia entre vos y yo, que vos sos periodista y necesitar información. Sí, claro. Bien. Claro. Yo no. Porque yo analizo. Yo no soy un periodista. Yo analizo. Escuchá, escuchá. Antes hablé de la boca como una mosca que te va a entrar una boca. A ver, literalmente en todo el programa se dijeron de todo, ¿no? Tendría que poner una hora de video. Y se calmaban un toque para después seguir otra vez como unos desaforados mentales. Principalmente Moreno que... ¡Arrancó! ¡Vos sos de Macri! ¿No? Fue muy divertido de ver. Aunque siempre fue más o menos lo mismo y nadie amagó a levantar la mano primero. Aunque casi, casi en un par de casos, ¿no? Pero, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver cómo sigue la causa porque los audios reales, la verdad que son, ¿no? Que sean editados es otra cosa. Ya que el mismo Melconiak dijo que eran audios de verdad. Hoy, el día de ayer, con Mirta Legrán que se televisará el día de hoy. Después voy a hacer un video. Seguramente va a decir que son audios editados. O qué sé yo. Pero la voz es de él. La tienen muy complicada. Ya que si se judicializan los audios deberían ser mostrados en todos lados y se la va a comer doblada en la tele. Si se desarma Cambiemos puede ser que se judicialice. Pero ahora no. Si va al balotage con Millet, tampoco. Pero estos audios fueron verídicos. Ya que el mismo Melconiak en la mesa de Mirta no desmintió nada. O sea, digamos, el loco es un acosador de mínima. Un tipo que está metido en la fafafa tal vez, como máximo. Y en el medio también tuvo negocios con el Estado. Negocios turbios ahí. Dame, yo estoy acá. Negocio, negocio. Lo mismo de siempre, ¿no? Hasta salió con la germu de un vendedor de fafafa. Este chabón se la volteó. Qué sé yo. ¡Tac! Medio turbina todo. Pero si es verdad pobre Melconiak, ¿no? Pobre Bomrich. La verdad que no me sorprende porque los políticos son de lo peorcito de la sociedad. Así que no es inimaginable que Melconiak sea la peor persona de la faz de la tierra, ¿no? Cosas que pasan. Aprendan a votar y listo. Porque esta gente se beneficia gracias a los tarambanas que no tienen un mínimo estándar moral un mínimo de materia gris en la cabeza. No tienen nada. Pero bueno, gente si ustedes tienen la vara muy baja va a pasar esto todos los santos días. Capaz que Millet también es un loquito igual. Pero bueno no creo que tenga mucho margen para hacer locuras porque se va de una pata en el traste. No es un partido tradicional. Agarró ahí un momento de la historia argentina medio picante y que la gente está muy cansada y se le puede pudrir si hacen malas cosas. Pero bueno cosas que pasan mis amigos.